Muy bien, hoy día celebramos Domingo de Resurrección y estamos tan emocionados porque así como Jesús resucitó, Él resucitó también en cada corazón y quiero compartir acerca de esto esta mañana y le he puesto como título a este mensaje tres días, diga conmigo tres días, vamos dígalo fuerte tres días, si tenemos los códigos QR lo podemos poner para que puedan tener el mensaje Primera de Corintios 15, 3 Primera de Corintios 15, 3 dice así la palabra del Señor, yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí, Cristo murió por nuestros pecados tal como dice la Escritura, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. El viernes fue crucificado, el viernes murió, el domingo resucitó, hoy celebramos el domingo de resurrección, pero quiero enfocarme en el sábado, ¿sabe lo que pasó el sábado? Él fue al infierno y nos liberó. El viernes murió, fue crucificado, al tercer día fue resucitado, pero el sábado Cristo Jesús liberó tu vida y liberó mi vida. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte y todos los que estamos aquí deberíamos estar muertos? Pero por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos liberó. El viernes es el inicio del proceso, el sábado es en medio del proceso y el tercer día, el domingo, es el final del proceso. Mateo 27, 45, la palabra de Dios dice al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. A eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, Lema Sabactami, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba citando el Salmo 22, si vamos al Salmo 22, la nueva traducción viviente dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos cuando gimos por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos pasado por un viernes así? Hemos pasado por una temporada de nuestra vida que creemos o sentimos que Dios nos ha abandonado, creemos o sentimos que Dios nos dio la espalda, creemos o sentimos, oramos, clamamos, ayunamos, venimos a la iglesia, pero no vemos ningún tipo de resultado. ¿Cuántos de nosotros en la vida cristiana alguna vez nos hemos sentido de esta manera? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué permite que mis hijos pasen esto? ¿Por qué permite que en mi trabajo suceda esto? ¿Por qué me has abandonado? Jesús fue en obediencia a la cruz e hizo la voluntad del Padre. ¿Cuántos aún haciendo la voluntad de Dios se han sentido solos, se han sentido abandonados? A Jesús no se les ocurrió esas palabras simplemente, sino que todo lo que Jesús hizo está en la palabra de Dios. De hecho, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿sabe lo que Jesús dijo? Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre. Mira, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que recurrir a la palabra para reprender al diablo, ¿cuánto más nosotros tenemos que recurrir a la palabra todos los días para decirle al enemigo, sal de mi casa, sal de mi familia, sal de mi trabajo, sal de mi cuerpo, quita esta enfermedad? Toda autoridad está en la palabra del Señor. Entonces Jesús, cuando está en la cruz, haciendo la voluntad de su Padre, cuando está en la cruz, crucificado, sabiendo lo que tenía que hacer, llegó un momento que dijo, Señor, quita de mí esta copa. Si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Pero llegó un momento que citó al Rey David, en el Salmo 22, lo acabamos de leer. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gimo, clamo, pero siento que estás lejos. Quizás muchos de nosotros en algunas temporadas de nuestra vida nos hemos sentido así. Estás lejos. No siento a Dios, no siento que lo que estoy haciendo es lo correcto. Pero Jesús así dijo, si depende de mí, pasa de mí esta copa. No quisiera tomarla, pero que se haga mi voluntad. Siempre que hacemos la voluntad de Dios, Dios va a honrar nuestra vida. Todo lo que muere en obediencia, resucitará en gloria. Todo lo que hacemos por Dios, por obediencia, esa obediencia va a hacer que áreas de tu vida resuciten, sueños, ministerios, dones, talentos, proyectos. Todo lo que hacemos en obediencia, todo lo que muere en obediencia, resucitará en gloria. Pero después del viernes viene Él, esa es la mayor revelación que le voy a dar esta mañana. La Biblia dice que el viernes el cielo se oscureció, el cielo se entristeció. Yo creo que te puedas poner en los zapatos de los discípulos. Estuvieron con Jesús tres años. Jesús diciéndole lo que iba a pasar, es necesario que yo me vaya. Va a llegar un momento, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador. Él diciéndole todas estas cosas, pero aún cuando murió, cuando muere el Maestro, todos quedaron desconsolados. Y quiero que puedas imaginarte por unos momentos, cómo fue el sábado de los discípulos. Jesús ya había dado la palabra. Él sabía que iba a resucitar. Ellos sabían que Él iba a resucitar. Pero yo creo que muchos de ellos dijeron, bueno, va a morir y va a resucitar inmediatamente. Imagínate a los discípulos de Jesús viendo cómo sacaban a su Maestro de la cruz y lo llevaban a la tumba. Imagínate la desolación. Imagínate la desesperanza. Imagínate en medio del proceso. Mire, es fácil comenzar un proceso. Es glorioso terminar un proceso. Pero lo difícil está en medio del proceso. Nadie nos enseña a lidiar en medio del proceso. Y el sábado representa el medio del proceso. El sábado representa lo que realmente ocurrió. El viernes comenzó el proceso. El domingo terminó el proceso. Dios resucitó a Cristo de los muertos. Pero el sábado fue el medio del proceso. El sábado ocurrió lo más importante. Filipenses 2.5 dice. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero para Jesús resucitar. Primero tuvo que ir a lo más bajo. Yo creo que veas este cuadro por un momento. Jesús murió. Fiesta en el infierno. Lo logramos. Los demonios haciendo fiesta. Tomando azufre unos con otros. Celebrando. No sé qué música estaba sonando. Pero había. Lo único que sé que cuando Jesús murió. Hubo fiesta en el infierno. Celebrando. Yo creo que el diablo diciendo. Ahí quedó Jesús. Jesús el Hijo de Dios. Fue a la cruz. Murió. Como muy bien lo predicaba mi esposa en la mañana. Él conquistó la muerte. Para haber sido resucitado. Primero tenía que morir. Era necesario morir. Por eso hay áreas de tu vida y mi vida. Que para que Dios las levante. Primero tienen que morir. Si el grano de tierra no cae a tierra y muere. No puede dar fruto. En el reino espiritual. Todo lo que Dios levanta. Primero lo hace morir. Por eso hace morir tu carne. Por eso hace morir tu vida. Por eso hace morir nuestras. Quizás nuestras malas actitudes. Hay áreas de nuestra vida que necesitan morir. Para que Dios nos levante. Imagínate por unos momentos. El sonido de fiesta que había. Pero la Biblia dice. Que Él fue. Hasta lo más bajo. Él fue hasta el infierno. Imagínase la fiesta. Y de repente. Entrando Jesús en el infierno. Todos. Cantando. Y de repente. Vienen una luz resplandeciente. En medio de la oscuridad. La Biblia dice. Que sus ojos. Son como llamas de fuego. La Biblia dice. Que Él camina sobre las olas. La Biblia dice. Que las nubes. Son el estrado de sus pies. La Biblia dice. Que Él es el primero. Y el último. La Biblia dice. Que Él es el alfa. Y el omega. Estaban en fiesta en el infierno. Pero la luz resplandeciente. Comenzó a entrar en el infierno. Comenzó a aguarle la fiesta. En el infierno. Y todos hicieron. ¿Qué está pasando? Si estaba muerto. ¿Qué está pasando? Quítenlo. Sáquenlo. Pónganle más candados. Para que no salga de aquí. Y la Biblia dice. Que llegó. Hasta lo sumo. Tomó las llaves. Del Hades. Y de la muerte. Y de la muerte. Se las quitó al diablo. Y la Biblia dice. Que Dios lo exaltó. Quiero que puedas entender. Que en los momentos. Más bajos de nuestra vida. Dios te da autoridad. Dios te da autoridad. A todos nos encanta celebrar. Los momentos altos. A todos nos encanta celebrar. Cuando estamos en el monte. Pero lo que le dio la autoridad a Jesús. Para resucitar de los muertos. Fue ir a lo más bajo. En los momentos más bajos. Dios te da autoridad. En los momentos de más quebranto. Dios te da autoridad. En los momentos de más procesos Dios entrega una nueva gracia Una nueva unción sobre tu vida Le vengo a hablar a alguien en esta mañana Que está pasando un proceso bajo Dios te está entregando autoridad Dios te está entregando una nueva unción Dios te está entregando gracia Y favor Jesús para subir Primero tuvo que bajar Filipenses 4.8 Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio dones A los hombres Que tremendo que cuando Él tomó la cautividad Cuando iba subiendo al cielo Yo imagino que Jesús dijo Antes de irme Reciba los dones El don es un regalo de Dios Que es Sino que también había descendido Primero a las partes más bajas De la tierra El que descendió Es el mismo que también Subió por encima De todos los cielos Para llenarlo Todo Sin el sábado No hubiese habido Un domingo Un domingo de resurrección Sin los momentos Bajos de tu vida Nunca hubieses tenido Un momento alto Sin tus fracasos Nunca hubieses tenido Éxitos Sin tus errores Nunca te hubieses Acercado a Dios Hay muchas veces Que tus errores Nuestras malas decisiones Quebrantan nuestra vida Con el único propósito De acercarnos a Dios Hay muchos de nosotros Que nunca llegaríamos A Cristo Sin un momento bajo Pero fue ese momento bajo Que te posicionó El lugar correcto Fue ese momento bajo Que te llevó Al lugar correcto Fue ese momento bajo Que luego te hizo subir Cuanto glorifican al Señor Sin el sábado No hubiese habido Domingo de resurrección Él tiene las llaves De la muerte y del Hades Apocalipsis 1.13 dice Y en medio de los siete escandeleros Había uno semejante Al hijo del hombre Vestido de ropas Que llegaban hasta los pies Ceñidos por el pecho Por un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos Eran blancos Como la blanca nieve Sus ojos Como llamas de fuego Sus pies semejante Al bronce brunido Refuljante como el horno Y su voz Era como un estruendo De muchas aguas Tenían su diestra Siete estrellas De su boca salía Una espada aguda De dos filos Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Cuando le vi Caí como muerto Hasta sus pies Y él puso su diestra Sobre mí diciendo No temas Yo soy el primero Y el último El que vive Que estuvo muerto Mas aquí vivo Por los siglos De los siglos Y tengo las llaves De la muerte Y del Hades Tengo las llaves De la muerte Y del Hades No le des al diablo Mal lugar Que él tiene en tu vida Porque él ni siquiera Tiene las llaves De su casa No lo dejes Entrar a tu casa No lo dejes Entrar a su familia Le tengo una noticia Los demonios Más fuertes No están en la tierra Los demonios Más fuertes El diablo Lo tiene afirmando Su puerta Porque él no tiene La llave No hay maldición Más poderosa Que la bendición De Dios No hay maldición Más poderosa Que la bendición De Dios No menosprecias Tus momentos bajos No menosprecias Tus tiempos De procesos Porque son esos momentos Son esos procesos Que te han dado Autoridad Para subir Pastores que todavía Estoy en un momento Bajo Gózate Porque estás a punto De subir Porque estás a punto De levantarte Porque estás a punto De que Dios Restaure algo En tu vida Porque estás a punto De que Dios Restaure algo En tu vida Estás a punto De que Dios Haga un milagro En tu vida Estás a punto De que Dios Pastor usted no conoce Cómo está mi matrimonio Si está en su peor momento Prepárate Porque Dios Está a punto De restaurarlo Prepárate Porque Dios Está a punto De restaurar La relación Con tus hijos Iglesia Los momentos bajos De nuestra vida Nos dan autoridad El viernes Comenzó el proceso Cristo fue crucificado Pero el sábado Fue en medio Del proceso Diga conmigo Tres días Dígalo fuerte Tres días He visto un patrón Que la vida cristiana Se trata de tres días El inicio De un proceso El medio Del proceso Y el final Del proceso Le tengo una noticia Así como el proceso Comenzó El proceso Tiene fecha De término Pero es en medio Del proceso Donde tenemos que Tomar Toda la autoridad De Dios En nuestra mano José Estaba en la cárcel Pero la palabra Dijo En tres días Te van a llamar Esther le dijo Al pueblo Vamos a ayunar Porque dentro De tres días Vamos a ver La mano de Dios Yo vengo A profetizarle A alguien En esta mañana En tres días En tres días En tres días Verán la gloria De Dios En tres días En tres días Hoy es domingo De resurrección Las cosas que estaban Muertas Surgen Los proyectos Que estaban muertos Dios los va a resucitar El poder De la resurrección La Biblia dice Que el mismo poder Que resucitó A Cristo De los muertos Es el mismo poder Que Dios le dio A la iglesia Dígalo fuerte En tres días El viernes El viernes Comienza el proceso El sábado Fue un sábado De liberación Si pudiéramos Ponerle un 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 Resumen A este mensaje Sería Viernes De crucifixión Sábado De liberación Y domingo De resurrección Tienes que vivir En tu vida Estos tres días Donde Dios Comienza el proceso Donde Dios Te da autoridad En medio del proceso Y donde Dios Termina el proceso La resurrección Fue el término De un proceso Para Jesús Pero fue el inicio De nuestro proceso Fue el inicio De nuestra libertad Por su llaga Fuimos nosotros sanados Por sus heridas Fuimos nosotros sanados Cuanto le dan gloria A Dios por eso Gracias Señor Gracias Señor Vamos aplaudele fuerte A Él Todos hablan Del viernes Santo Todos se enfocan En el domingo De resurrección Pero lo más importante Es lo que pasó El sábado De liberación Es el sábado De liberación Por el cual Nosotros disfrutamos Hoy día Por eso la Biblia Dice que Él Llevó cautiva La cautividad Y le dio dones A los hombres La Biblia declara Que cuando las mujeres Fueron a verlo La piedra Estaba movida Ellas sabían Que el maestro Ya estaba muerto Y sabían Que el maestro No había forma Llegó un momento Que dijo Pero como vamos A mover la piedra Pero ellas Siguieron caminando Dios está esperando Que una generación Se levante Con una expectativa De fe Que aunque vea La piedra Siga caminando Aunque no sea Cómo la va a mover Siga caminando Aunque no vea Cómo se va a resolver El problema Siga diciendo Yo creo en un Cristo vivo Yo creo en un Cristo Que sana Yo creo en un Cristo Que transforma Aunque vea la puerta Sigue caminando Porque Dios Honra la expectativa La Biblia declara Que le dijeron A los hombres ¿Sabe por qué Llegaron las mujeres Primero? Porque si los hombres Llegaban primero Y le decían A las mujeres Las mujeres No le iban a creer ¿Sabe por qué Dios Perdón ¿Sabe por qué Satanás habló Con la mujer? Porque si hablaba Con Adán Adán le dice No sé Habla con Eva Viernes de crucifixión Sábado de liberación Domingo de resurrección La Biblia dice Que los hombres Se acercaron Corrió Simón Pedro Y dice que vio La tumba vacía Pero dice Que vio algo diferente Dice que Hubo un hombre rico ¿Verdad? Darí Matea Que tomó el cuerpo Dice que se lo pidió Lo envolvió En un largo lienzo Compró una tumba Y lo puso Pero la Biblia dice Que cuando la piedra Estaba movida La tumba estaba vacía Ellos vieron Ellos vieron algo diferente Dice que estaban Todas las cosas ahí Pero el lienzo Que tapaba La cabeza de Jesús Estaba doblado Y puesto aparte ¿Cuántos creen Que toda la Biblia Es para nuestra enseñanza? Si Dios permitió Que hubiese ese tipo De detalles Es porque algo Nos quiere decir Había una Costumbre judía Una dinámica judía Entre el amo Y su siervo Que cuando el amo Ponía la mesa Muy bien perfecta Para que su amo Se sentara En la mesa Una vez que Él había terminado De comer Él arrugaba La servilleta La ponía En el plato Y eso significaba Que él había terminado De comer Y que el siervo Podía recoger la mesa Pero si la servilleta No estaba arrugada Sino que estaba Muy bien doblada Y puesta A un lado De la mesa Ese símbolo Significaba No toques la mesa Porque voy a volver No toques la mesa Porque voy a regresar La servilleta arrugada Era un símbolo De que había terminado Pero la servilleta Doblada Dios se encargó Dobló la servilleta Y la puso En la tumba vacía Como una señal Yo voy Pero voy a regresar Yo voy al padre Pero voy a regresar La tumba está vacía Pero va a llegar El día En que voy a regresar Por mi iglesia Voy a regresar Por una novia Sin mancha Y sin arruga Tenemos que ser Una iglesia Preparada Iglesia Viernes de crucifixión Sábado de liberación Domingo De resurrección Juan 20, 19 La reina Valera Contemporánea Con esto voy a ir terminando Dice Jesús Se aparece a sus discípulos La noche De ese mismo día El primero De la semana Yo estaba Escuchando a mi esposa Cuando estaba hablando En la mañana Que dice que Cuando Jesús fue A la muerte Y dice que Él resucitó Dice que mucho La palabra dice que Muchos de los Justos y los santos Resucitaron con él Es una explicación Larga Hay algunas Controversias En esto Pero hay algunos Que dicen que La gente Antes de Cristo Cuando moría Los héroes De la fe Iban a un lugar Que se llamaba El seno De Abraham Y no podían Todavía entrar Al cielo ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie va Al padre Si no es por mí Por eso cuando Él resucitó Le dijo Vámonos Y después de Cristo Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Entonces cuando Él se aparece A sus discípulos Dice que estuvo 40 días Haciendo milagros Señales Diciéndole a sus Miren los discípulos Que sabían Lo que iba a pasar Hay algunos Que lo veían Le dice Déjame poner Tus manos En la herida Mira la incredulidad De los discípulos Jesús aparece A sus discípulos La noche De ese mismo día O sea La noche Que había sido Resucitado El primero De la semana Los discípulos Estaban reunidos A la puerta Cerrada En un lugar Por miedo A los judíos En esto Llegó Jesús Se puso En medio De ellos Y le dijo La paz Sea Con ustedes Mientras Le decía esto Le mostró Las manos Y los costados Y los discípulos Se regocijaban Al ver al Señor Entonces Jesús Dijo una vez más Paz Sea Con ustedes Así como el Padre Me envió También yo los envío A ustedes Y habiéndoles Dicho estos Sopló Y dijo Reciban El Espíritu Santo La resurrección De Jesús Vino a traer Vida A nuestro corazón La resurrección De Jesús Vino A traer Libertad A nuestros pecados Que suban Los muchachos Por favor La resurrección De Jesús Vino a traer Esperanza Donde no había Esperanza Pero lo más Maravilloso Que hizo La resurrección De Jesús Que antes De ir al Padre Él les dijo Les voy a dejar Al Espíritu Santo Después de la resurrección Lo más poderoso Que ocurrió Fue que Él Miró a sus discípulos Y primero le dijo Hey Tengan paz Porque cuando Jesús Llega a un lugar Lo primero que trae Es paz Si tú sientes Paz en un lugar Es porque Jesús Ya estuvo ahí ¿Cuántos Al entrar A este lugar Sienten paz? Paz a ustedes En la misma oración Dos veces Le dice Paz a ustedes Así como Mi Padre Me envió Yo los envío A ustedes Y habiendo Soplado Les dijo Reciban El Espíritu Santo La Biblia Declara Que hemos sido Sepultados Con Él En el bautismo Y hemos sido Resucitados Con Él En el bautismo La sangre De Cristo Te lava Y te limpia La sangre De Cristo Te da Nuevas oportunidades Pero el poder De la resurrección Nos dejó El mayor regalo Que Cristo Nos podría haber dado Al Espíritu Santo El Consolador El Amigo Fiel El Paracletos El que nos ayuda En la debilidad Por eso muchas veces Él le dijo Ey, les conviene Que yo me vaya Porque les voy a enviar Al Consolador Les conviene Que yo me vaya Porque les voy a dejar Alguien que va a estar Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Les voy a enviar Al Consolador Para que tengan Una experiencia Todos los días Iglesia Escúcheme bien Lo que le voy a decir La gente Se acercaba a Jesús Para tener Una experiencia Con Jesús Si Jesús Iba al lago La gente iba al lago Si Jesús Iba al monte La gente iba al monte La gente tenía Que ir físicamente Para tener Una experiencia Con Jesús Por eso Jesús Les conviene Que yo me vaya Porque el regalo Que les voy a dar El Espíritu Santo No van a tener Que ir simplemente A un lugar físico Él va a vivir En sus corazones Él va a vivir En sus corazones Y Él nos va a ayudar En la debilidad El viernes de Santo El viernes de crucifixión El cielo se oscureció Pero fue el sábado Que Él fue al Hades Tomó las llaves Del infierno Tomó cautiva La cautividad Fue hasta lo más bajo Son los momentos Bajos de nuestra vida Donde Dios nos da autoridad Para así poder Tener un domingo De resurrección Sin el sábado De liberación No hubiese existido Un domingo De liberación Sin los momentos Bajos de tu vida Nunca Dios Te hubiese puesto En el lugar Donde estás hoy día Sin los momentos De quebranto Sin en esos momentos De errores De fracasos Nunca hubieses Podido tener Un domingo De resurrección Pero hoy lo que celebramos Ese es ese domingo De resurrección Ese domingo Donde todo florece Es un domingo Donde lo que no tenía vida Comienza a tener vida Lo que no tenía esperanza Comienza a tener esperanza Lo que no tenía paz Se va a ir con paz Así como mi padre Me envió Yo los envío a ustedes Y soplando sobre ustedes Un viento recio Soplando sobre ustedes Le dijo Reciban El Espíritu Santo Cada domingo De resurrección Es una oportunidad Nueva Para recibir El Espíritu Santo En tu corazón Ponte de pie Por favor Y vamos a adorar Al Señor Y vamos a pedirle Al dulce Espíritu Santo Que venga A soplar Una vez más Sobre cada uno De nosotros Todos necesitamos Cada día Un toque nuevo Todos necesitamos Cada día Una llenura nueva Todos necesitamos Cada día Un toque Del Espíritu Santo Nuevo Mi hermana Que tiene levantando La mano Dios te trajo Este domingo Para recordarte Que esos momentos De quebrantos Te han dado autoridad Que esos momentos Donde crees Que está todo perdido Dios está haciendo Una extraña obra Y veo como Dios está poniendo Sobre tu vida Una nueva gracia Una nueva unción Vas a recibir Como nunca antes El Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo Llénala con poder Y con autoridad Hay una gracia De Dios descendiendo Esta mañana Sobre la iglesia Recibe un nuevo toque De Dios Sobre tu casa Sobre tu vida Tu familia Está en mis manos Te dice el Señor Vamos levanta tus manos Al cielo Porque hay un nuevo toque Que Dios quiere derramar Sobre su casa Hay un nuevo toque Que Dios quiere derramar Sobre su iglesia En el nombre poderoso De Jesús Un viernes de crucifixión Un domingo Un sábado de liberación Ah pero ese sábado De liberación Trajo un domingo De resurrección Un domingo Donde todo florece Un domingo Donde todo vive Un domingo Donde todo Tiene una nueva oportunidad Una nueva esperanza Y un domingo Donde Él quiere soplar Una vez más El Espíritu Santo En tu corazón El Espíritu Santo En tu vida Sopla Espíritu Santo Esta mañana Y danos una porción nueva Escúcheme bien Jesús le dijo Reciban el Espíritu Santo Le dijo Soplo Y le dijo Reciban No importa si Jesús mismo Está soplando Sobre tu vida Tú tienes que recibirlo No importa Quien esté en la plataforma Con unción Si tú no lo recibes No vas a tener La experiencia Pero quiero poner esto En tu corazón Abre tu corazón En esta mañana Y recibelo 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 Levanta tus manos Al cielo y dile Señor yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo quiero el toque nuevo Yo quiero esa gracia nueva Yo quiero ese de nuevo Nuevo fluyendo en mi vida Yo quiero Yo quiero Yo quiero A muchos de ustedes Dios los trajo Para renovar tu pasión Renovar tu pasión Veo como Dios Está renovando tu pasión Veo como Dios Está renovando tu devoción Vamos iglesia Levanta tus manos Y dile yo quiero Un toque nuevo Yo quiero un toque nuevo El Espíritu Santo Está soplando El Espíritu Santo Está soplando En esta mañana Jesús está soplando En esta mañana Y te está diciendo Recibe Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Oh vamos Escláralo Toque del Espíritu Santo Después que el resucitó Sopló su Espíritu Santo Y el sigue soplando En nuestros corazones Para que nuestros sueños Para que nuestros sueños resuciten Para que nuestra familia resucite Para que los ministerios resuciten Él sigue soplando Iglesia Él sigue soplando Él sigue soplando Él sigue soplando Lo vas a recibir Lo vas a recibir Él sigue soplando El problema es que no lo hemos recibido Él sigue soplando En cada vida Él sigue soplando En cada corazón Oh sopla Espíritu Santo Te adoramos Te adoramos El problema es que no lo hemos recibido Gracias por ver el video.